¡De aquí está tu fútbol, Chabela! ¡De aquí está tu fútbol, Chabela! Matos a los practican, que es, de el plástico fabricante. Wins, sanchines de lugar, estudiantes, sonora carcajada, prorunquí, ja, ja. Todo estaba listo. Los estudiantes sancarlistas afinaban detalles para el desfile bufo 2020. Nosotros hacíamos lo propio para transmitir en vivo desde el corazón de la capital guatemalteca, sin censura. Viernes de Dolores, 9 de la mañana, por Canal 13. Esa era la idea. Pero el mundo se ve afectado por un virus que está matando a miles de personas. Y los estudiantes saben que lo mejor en este momento, por el bien del país, es abstenerse. Ojo, porque ya lo han recalcado. La huelga de Dolores no está muerta. Está más viva que nunca. Y cuando sea el momento, celebrarán el desfile bufo. Los muchachos de T13 Noticias, dejamos claro que compartimos el sentimiento de hermandad, que lo más importante en este momento es quedarse en casa. Pero también declaramos que cuando los estudiantes estén preparados, nosotros lo estaremos. Esta noche, como un reconocimiento a los estudiantes y al pueblo de Guatemala, preparamos un especial con los mejores momentos del último desfile bufo. La realidad es otra hoy, pero seguramente servirá para recordar buenos momentos y pensar en los que vienen. No sé si se han dado cuenta, pero yo represento a un nerd, a esa población estudiantil que muchas veces tienden a estereotiparla, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que hoy soltemos los estereotipos. Los nerds ahora ya tenemos novia mucha. Les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque la cantidad de probabilidades que uno tiene de conseguir novia en nuestros días es directamente proporcional al pisto que uno tenga. Y las patojas ya se dieron cuenta que los nerds somos los millonarios del futuro. Y ese es el mensaje para el pueblo de Guatemala, tomar esas acciones concretas. Ya el pueblo de Guatemala ya no necesita un payaso, ya no necesita un burlón. Lo que necesita son propuestas concretas para que el pueblo se dé cuenta que de verdad puede salir adelante. Yo, por ejemplo, el año pasado traía mi cajita de lustre, venía todo hecho huevo. Hoy no, ya me compré unos mis tenis de la paca. Pues si uno no viera la paca agarrarlo más pura mierda, va a conseguir por lo menos de marca. Pero eso nos da la pauta a demostrar de que a pesar de que usemos una caja de lustre, que andamos vendiendo chéveres, que andamos haciendo diferentes cosas, vendiendo discos, podemos salir adelante como pueblo. Y ese es el mejor ejemplo para no depender de un candidato ni de los regalos. Porque el pueblo que crece es el pueblo que tiene trabajo, no el que recibe caridad. Y es increíble, estábamos nosotros en el pueblo y se volteó un camión como con 18 diputados que iban a hacer campaña. Vino un anciano, los enterró a todos. Cuando le preguntaron, mire, ¿por qué los enterró? Todos estaban muertos. Algunos decían que no, pero son políticos. No hay que creerle a esos cerotes, dijeron. Buena onda. Al gobierno diré que la cagan a diario, y lo voy a gritar en toda la huelga. No hay que creerle a esos cerotes, dijeron. Protavirus y al grupo Estamos nosotros ya por 14 años Llevando música huelguera Pues tratando de rescatar la música huelguera Totalmente en vivo Así que gracias por estar acá con nosotros Que viva la huelga de Olores Gracias por la transmisión Todos los muchachos Son chassos ¿Qué son? Son chassos Son chassos Son fiertas huevos Y todos los diputados Y todos los diputados, que son, 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 son una mierda, son una mierda. Consciente y consecuente, económica es presente, que la lucha por convicción y conciencia, económica es por excedencia. Buenos días señores, dicen los presentes, que chinguen su madre, los televidentes, vamos a bailar, vamos a cantar el mono de alambre, que al que no le guste, que chinguen su madre. Buenos días señores, el pueblo lo merece, que chinguen su madre, los de Telecentro 13, vamos a bailar, vamos a cantar el mono de alambre, que al que no le guste, que chinguen su madre. al carro aleluya 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 el espíritu se siente el espíritu se siente yo no sé por qué por qué tanto se burlan de nosotros los gordos muchachos de verdad ese mensaje lo quiero dar en esta oportunidad también porque si los sólo los gordos le damos dos placeres a las mujeres cuando nos subimos a cuando nos bajamos gracias a dios se quitó este cerote porque uno de gordo vienen las camionetas a huevos lo hacen pagar dos lugares cuando uno es guirito para la chamusca del fútbol a pura verga está uno de portero que ya huevo que no tapa toda la portería tiene uno que hueviarse la refacción de sus compañeros es pisado ser uno gordo de verdad y déjenme decirles que venía para acá este lugar para la capital que venía de mi san marcos querido el transporte extraurbano es un desastre el chofer que venía en esa camioneta le decían el tres metros uno para arriba y dos a lo ancho y sólo tenía un ojo el cerote yo dije a qué hora le va a entrar un mosco un zancudo nos vamos a ir a hacer mierda dije de repente se me pegó un pisado atrás porque venía parado le sentí el bulto le sentía el bulto le dije tranquilo pesado legio no te agüeves me dijo lo que pasa que lo que llevo aquí es mi sueldo me acaban de pagar y seguíamos vuelta y vuelta y el pisado se me pegaba más yo le sentía más grande el bulto lo voltea a ver dije como que cada vuelta te vienen aumentando el sueldo a pedazo de mierda y ya vieron que ahora todos estamos agüevados porque nos van a asaltar porque las maras y todo el asunto me quedé dormido un ratito de repente escuché un grito qué tal la manía dijo qué huevón que me llevé de verdad me senté a la par de una señora embarazada saqué algo de comer me dijo señor del penacho por favor no coma nada frente a mí no lo haga por mi ágalo por este saqué algo de tomar señor del penacho por favor no tome nada frente a mí no lo haga por mi ágalo por este encendió un cigarro porque estaba como la chingada no se puede fumar en el transporte extraurbano señor del penacho por respeto no fume frente a mí no lo haga por mi ágalo por este ya veníamos cayendo a la capital ahí por ciudad satélite se quedó dormida la señora con una su chiquifalda pues qué hago qué hago qué hago qué hago la toqué le dije mamá y está por favor siéntese bien y ciérrese no lo haga por mi ágalo por este le dije